Esta Navidad se teñirá de adornos hechos con materiales naturales que respeten la sostenibilidad y la protección del medioambiente. Elementos como la flor seca, especies autóctonas y madera serán los más utilizados, con los que floristas esperan atender la demanda de una clientela que cada vez más busca la personalización en la decoración. Daniel Santamaría ha explicado que este año se espera que retorne en formas clásicas que en los últimos tiempos se habían dejado a un lado. Después también vuelven con mucha fuerza las guirnaldas, las coronas, unos elementos clásicos que se habían desaparecido años atrás, pero estos últimos años también están volviendo con mucha fuerza. Todas estas formas clásicas realizadas con abeto, epino, eucaliptus, magnolia, que son materiales, olivo, que son materiales muy autóctonos, muy del país. Resalta también que el público busca cada vez más crear sus propias tendencias y tener así una decoración única y personalizada. El público o cada cliente crea su propia tendencia siguiendo un poco el estilo de vida, un poco el estilo de sus casas, de las decoraciones. Por su parte, una de las floristas de apoyo explicaba las tendencias en cuanto a gamas cromáticas. Los tradicionales, como los rojos y los verdes, siempre están presentes, pero también se introducen blancos, grises, tonos de azules. Nosotros tenemos muchos verdes, turquesa, también un poco de rosa para los más romanos. Estas tendencias demuestran que cada vez más la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente forma parte del día a día de los españoles. Estos son azules, turquesa, que son calmos, ademas de subaudibilidad. Gracias.